Hace pocas horas se viralizó el tráiler de Griselle. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No tengo idea, porque eso era algo interno. Se está desarrollando, aún no tenemos fecha concreta, yo estoy con muchos proyectos, pero confío, es un proyecto personal, le quiero dar prioridad, así que veremos cómo... Decías, descalcabas lo del proyecto personal, está desde el principio. Sí, sí, es una idea mía, y la idea es que tenga ese nivel de factura que se vio en el tráiler. Hablando también de próximos proyectos, se está hablando de que vas a volver al teatro, a la calle Corrientes. Es verdad, se está hablando, pero no voy a... Es que yo nunca hice teatro. Me ofrecieron hacer Hello Dolly, a mí me encanta la obra, me parece que es uno de los clásicos que tiene la comedia musical. Arturo, con el que además trabajamos juntos en Solamente Vos, nos juntamos, charlamos, pero no nos pueden coincidir los tiempos, porque para mí hacer Hello Dolly significa estar todo el año en Argentina, y yo tengo proyectos previos de viaje a mi amada Rusia y a distintos lugares de Europa del Este. No hablamos de la caída, de la famosa caída que tanto dio que hablar, porque muchos decían que estabas muy enojada. No, bueno, a ver, yo estaba re sorprendida con lo que me había pasado. Yo como que hablé muy suelda y la gente quizás lo tomó como que yo estaba muy enojada. No, yo estaba re dolorida en principio, sorprendida, porque no me esperaba que sucediera, pero de ninguna manera enojada, porque además ellos se preocuparon mucho con lo que pasó, estuvieron siempre acompañándome. Los rumores fueron más allá. Sí, pero vos sabés. Y creo que por esa caída no fuiste al viverró. Pero no, yo me junté con Cris, iba a participar, pero me salió un proyecto en México, y ella sabía con un mes de anticipación que yo no iba a poder estar. Se está hablando mucho de la serie de Monzón. Y se había hablado de que vos ibas a participar, que ibas a ser de Susana. Pero ¿dónde se había hablado? Porque yo no lo leí en ningún lado. Yo soy mucho más grande de lo que era Susana en ese momento. Entonces cuando me hicieron la propuesta me sorprendió, porque tenía que interpretarlo a alguien más joven. Ah, por eso, y quedó ahí. Y quedó bien. No, y les agradecí muchísimo. Me parecen un compromiso. ¿Hay alguna serie que te gustaría participar? A Marte la... Me amo a ella, yo soy amiga de ella. ¿Hablaron de esto? Sí, yo se lo conté. Ah, bien, porque ella dio la bendición para que esté Celeste Cid. Sí, yo también, y para mí es... Ojalá que ella algún día haga de mí. Se viene la serie de Gilda. Me propusieron el proyecto. A mí lo que me pasa es que al haber hecho la película yo cumplí un sueño y también siento que en un punto tengo que dejar ese espacio para otra persona y yo continuar con mis proyectos personales, Grisel, películas, porque yo soy actriz y para un actor es muy importante interpretar personajes diferentes. Natalia, como siempre, un gusto hablar con vos. Al contrario, un beso muy grande para ustedes. Y gracias por venir a la cena de UNICEF. Gracias.